La ex integrante del Comité Electoral del Frente de Defensa de los Intereses de Horás, Ada Mautino, informó que la actual Junta Directiva ya venció su vigencia por lo que exhortó a Virgilio Carrillo de convocar a elecciones para renovar su cargo y de su Junta Directiva. Bueno, nosotros en ese tiempo que conformamos el Comité Electoral para que se renueve la Junta Directiva del FEDIF Guaraz, en la cual pues estuvo como presidente el señor Jorge Moreno Quirós y llevando a cabo las elecciones salió como ganador el señor Virgilio Justino Carrillo Mejía. Tal es así que nosotros como Comité Electoral hicimos la entrega del credencial en la cual tenemos el cargo de recepción que lo recibió el mismo señor Virgilio y el periodo por el cual fue elegido ha sido de un año, es decir, desde septiembre del 2016 hasta septiembre del 2017. Mautino explicó que Carrillo solamente fue elegido por un año de vigencia y hasta la fecha los estatutos no han sido modificados para cambiar por dos años de gestión. Claro, el señor Virgilio ya debería estar ya convocando para que se conforme un comité electoral y lleve a cabo pues la renovación de la Junta Directiva del Frente de Defensa del pueblo de Guaraz. ¿Qué debe pasar para que extenderse el mandato a dos años? Si fuera así, si el señor quiere extender su mandato debería convocar pues no a una asamblea estatutaria para que se modifique el estatuto del FEDIP Guaraz porque en el estatuto que nosotros tenemos el periodo para presidir esta Junta Directiva es de un año.